Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra emisión más de estos audios infumables del Blog del Divino. Ya saben, alojados en mi canal personal de YouTube. Y como ya es una tradición, pues agradezco las muchas o pocas muestras de atención a este espacio. La temática del día de hoy es sobre algo que ha saturado el Internet en los últimos años. Algo que definitivamente, pues ya no se puede concebir sin el Internet. Es decir, Internet no puede concebirse sin este tipo de cosas. Y a lo que me estoy refiriendo es a los memes. Los memes, bueno, si ustedes buscan en cualquier fuente especializada o en cualquier texto que sí le ponga rigurosidad a la investigación, pues les van a decir que ya son cosas que vienen desde antes, donde, pues de lo que tratan es de que a partir de cierta idea reflejada en la, pues se puede decir en la psique o, pues en la psique general, algo que ya se tiene asentado como cultura popular o algo que sí queda en el inconsciente de cada quien. También, pues bueno, la idea que tienen es de que, bueno, a partir de esa idea preconcebida, pues podemos reflejar diferentes situaciones. Va a haber gente que lo pueda definir de mejor manera. Hay gente que va a decir que lo que dije es un idiota. Es bueno, cada quien está libre de pensar lo que quieran, ¿no? La cuestión es de que, bueno, se supone calidad del meme es esa y poco a poco, pues ya fueron evolucionando a donde, pues ya prácticamente son una especie de caricatura política evolucionada, ¿no? La caricatura política, pues sí tiene sus elementos y sí tiene su ciencia. Ya el meme, en cierta forma, pues muchos les van a decir que ya es una vulgarización. Otros, pues sí les van a decir que es una evolución. Vuelvo a decir que todo esto es cuestión de perspectiva, cuestión de ver las cosas con el cristal que cada quien tiene. Y el detalle con los memes es de que ya cualquier situación, cualquier evento, pues está sujeto a ello, ¿no? Muchas veces, pues sí hacen una sátira completa de algún político, de algún equipo de fútbol, de alguna celebridad. O a veces, pues simple y sencillamente reflejan una situación irónica con la cual medio mundo se siente identificado. Yo realmente, pues sí he usado mucho de estos elementos porque, pues obvio, te atraen tráfico a tu página de Facebook, te atraen tráfico a tu blog o a cualquier espacio que manejes en la red. O sea, que prácticamente ya cualquier espacio no se puede concebir sin la utilización, ya sea de memes propios o utilizados de otras personas. Alguien lo sube y ya medio mundo se lo apropia, ¿no? El problema con estos es de que casi muchos no tienen derechos de autor. Y lo que están haciendo muchos youtuberos populares es precisamente como que reciclar estos y disque ponerles su marca de agua para disque fingir que ellos fueron los creadores y que el copyright y la fregada, ¿no? Bueno, la cuestión es de que gracias a los memes, pues sí puedes satirizar muchas cosas y te puedes reír de muchos de los aspectos de la vida que si dice uno, pues caray, o sea, si no fuera por este tipo de cosas, pues la vida no tendría tanto sentido. Yo creo que gracias a los memes, pues podemos saber bien qué onda con diversas situaciones y ya han sido o se puede decir han sido en cierta forma tan poderosos que hasta ya ha habido propuestas aquí en México y en varios sitios de andarlos prohibiendo, ¿no? Bajo la excusa de que, pues denigran a la persona, provocan daños a terceros y denigran, pues la calidad moral de varios, ¿no? Obvio, pues eso no va a pasar desapercibido y las personitas que se han, este, ¿cómo se puede decir? Que han impulsado este tipo de reformas a la ley, pues obvio van a ser los primeros en ser satirizados por este poderoso medio de la red. Ya en otro tema, pues sí podría comentar sobre los revolucionarios de internet y sobre todo ese tipo de personas que según se las dan de no, si vamos a hacer una revolución, pero a la mera hora una cosa es ladrar y otra cosa, pues de verdad hacer las cosas, ¿no? Yo creo desde mi muy particular punto de vista, o sea, yo no voy a ser de las personas que voy a ser el desmadre, porque pues la neta bien lo dijera uno de mis youtubers preferidos, la verdad, o sea, yo no quiero que me maten, yo mientras me den lana, pues ya me tacharán de vendido o lo que sea, pero pues para qué me ando metiendo en problemas que ni al caso, ¿no? Y muchas veces, pues el problema es que la gente, pues nomás ladra, pero realmente a la hora de los madrazos, pues nomás puro sacate pa'l conejo, ¿no? Bueno, la cuestión es de que, pues los memes sí terminan siendo un buen instrumento donde, bueno, muchas de estas personas que sabemos que no van a ser más que crítica, pues bueno, lo pueden hacer de una forma creativa que a muchos atrae, que a muchos agrada y mantenemos pues cierta paz o contrato social. Para evitar que todo esto se salga de control y tengamos mayores problemas. Yo creo que pues ya sobre el tema en general de los memes es todo lo que puedo decir. Ya incluso mi propio espacio del blog escrito, pues sí se ha encargado de, o bueno, me ha encargado de recopilar varios de estos y ponerlos en colecciones temáticas. Yo creo que pues es un buen recurso que bien vale la pena andar compartiendo y yo invitaría a toda la población a que si tienes la capacidad y tienes una buena inventiva, pues realízalos, ¿no? Yo a la brevedad, pues también a ver si ya puedo ir creando algunos memes o infografías o qué sé yo. Mientras tanto, pues bueno, voy a andar utilizando como varios youtubers, pues el recicle de lo que han hecho otras personas, ¿no? Claro, tratando de darle el crédito original a la persona que sí amerite que fue su idea. Bueno, mientras tanto, pues yo creo que aquí ya mejor le voy cortando. Espero que este tema les haya gustado. Si es así, dale manita arriba. Si no, compártelo o cualquier cosa, vete suscribiendo. Mientras tanto, ahí nos salemos. Nos escuchamos en una próxima emisión de estos podcasts. Disfruten la vida al máximo. Sean felices. Orwa. Y no, compártelo o cualquier sitio que nos tuvimos aquí. Bueno, muchas gracias. Le, la tocanes y el tuebrero. ¿Qué significa? Así que? Vamos a ver. Si va a ver un glacazo por eso.